... Diego Abad de Santillán, seudónimo de Sinesio Baudilio García Fernández, nació en mayo de 1897 en Reillero, León, en una familia de campesinos pobres. Fue uno de los últimos pensadores proletarios, un obrero que cultivó con cárcel, sacrificio y sufrimiento un saber enciclopédico que puso a disposición de los hermanos. Buscador incansable de la verdad, nunca desmintió sus errores históricos. Esa búsqueda le llevó a lo largo de su vida desde las posiciones más duras de la FAI anarquista hasta abrazar con entusiasmo la cruz de su admirado San Juan. Cuando solo cuenta con ocho años, tiene que emigrar a Argentina por efecto de la crisis agrícola. Allí trabaja de niño en diversos oficios, peón de albañil, obrero ferroviario. En su juventud regresa a España. En 1913 estudia bachillerato en León, pasando a Madrid para matricularse en filosofía y letras. Interviene en la huelga de 1917, lo cual le supone la cárcel y será entre los barrotes donde el talante moral de los detenidos le hará inclinarse hacia el pensamiento libertario. Llegó a conocer personalmente a Seguí y en 1918, con el fin de evitar el cumplimiento del servicio militar, deja a España y se va de nuevo a Argentina. Allí se integrará en el Movimiento Libertario Argentino, encarnado por la Federación Obrera Regional Argentina, y su periódico diario La Protesta. En este órgano defenderá, junto a otros exiliados españoles, un anticomunismo intransigente. En 1922, tras la gran huelga de la Patagonia, tiene que huir a Alemania, donde comenzará a estudiar medicina. Colaborará muy estrechamente con la AIT y con la fundación de la FAI en España. Conoció allí a destacados anarquistas como Max Netló y Rudolf Röcker y también a su futura esposa Elis, hija del editor Fritz Keiter. En 1928 regresa a Argentina, pero en 1930, con la dictadura de Uriburu, tiene que huir a Uruguay. En los medios anarcosindicalistas españoles, gozará de un enorme prestigio y, dado el cariz de los acontecimientos en la península, vuelve a España, permaneciendo desde 1933 a 1939, como director del semanario de la FAI, Tierra y Libertad. De nuevo es encarcelado en múltiples ocasiones por la propia república. Durante la guerra civil, va a participar sucesivamente en el Comité de Milicias Antifascistas, máximo poder de Cataluña en 1936, como consejero de Economía en el gobierno de la Generalitat. Sin embargo, siempre rechazó la violencia. La violencia es la mentira. Fue él quien paró el derramamiento de sangre ocurrido en mayo del 37 en Barcelona. En 1939, poco antes de la caída de Barcelona, tomó refugio en Francia y regresó después a la Argentina. Vivió allí de nuevo clandestinamente, ya que se encuentra con que sigue siendo considerado como un expulsado del país, por lo que tiene que vivir durante 25 años sin documentos. Rompió definitivamente con el Comité Nacional de la CNT y a partir de ese momento mantendrá muy pocos contactos con esa organización. Pero seguirá consagrado a la causa de los obreros y al trabajo intelectual. En su exilio, llegó a ser autor de la gran enciclopedia de Argentina y de la historia de Argentina, con las que se ganará la vida y que aún hoy son de referencia en ese país. Y sin embargo, no se quedó con nada. Ni un ejemplar de esos libros había en su casa. Escribió sobre las revoluciones en Iberoamérica. Fundó varias editoriales. Criticó duramente al peronismo. Colaboró con la editorial CIS, protagonizada por Cristianos, con su libro sobre Historia del Movimiento Obrero. De 1977 hasta su muerte, el 18 de octubre de 1983, vivió de nuevo en Barcelona. Una de las cosas que mantuvo inalterada en su vida fue la oposición radical al comunismo, al estatalismo. A su regreso del exilio propuso a militantes obreros la imperante necesidad de aglutinar en una sola organización a todos los sindicalistas fueran de la corriente que fueran, a excepción de los marxistas, pues éstos eran incapaces de ser solidarios. No pudo ser y el paso de los años le daría la razón. Algo similar le sucedió cuando dialogaba sobre la ejemplaridad del militante obrero. Para Diego, el prototipo militante era San Juan de la Cruz, pero esto no lo aceptaron ni sus compañeros, ni sus enemigos, ni su propio hijo. Tras largas meditaciones descubría la grandeza de San Juan de la Cruz, desde la grandeza de la sociedad humana, indispensable para superar sus problemas y la realidad de esa superación desde la vida, el pensamiento y el sentimiento del mensaje cristiano. Es una pena que no podamos disponer de las páginas que dejó escritas. Una vez más, el sectarismo superó la razón. ¡Gracias!